Este modelo curvilíneo es Tixnou. Tixnou es una modelo latinoamericana de talla grande, activista de la confianza corporal, emprendedora, bloguera de estilo de vida, influyente en las redes sociales, creadora digital y estrella de Instagram que se destacó a través de su cuenta de Instagram Tixnou Mama. Tixnou nació y se crió en los Estados Unidos. Ella es de ascendencia brasileña. Vive en Estados Unidos. Tixnou comenzó su carrera como modelo en 2020 y ya se ha hecho popular en las redes sociales gracias a su impresionante cuerpo grueso y curvilíneo. Ha trabajado con algunas marcas famosas como Fashion Nova Curve, OOO, Strong, Target, Joins Plus, Saint Curve y varias otras marcas. En sus populares cuentas de Instagram, la mamá de Tixnou ha atraído a más de 150 mil seguidores que no pueden dejar de admirar sus gigantescas curvas naturales. La belleza curvilínea usa sus plataformas de redes sociales para promover la positividad corporal y alentar a otras mujeres curvilíneas a abrazar y amar sus curvas. Medidas corporales. Tixnou mide 5 pies y 2 pulgadas de alto o 157 centímetros, tamaño del busto. 42 pulgadas o 106 centímetros, tamaño de la cintura. 35 pulgadas o 88 centímetros, tamaño de la cadera. 55 pulgadas o 139 centímetros, tipo de cuerpo. BBW, tiene un hermoso cabello castaño y color de ojos avellana, estado civil. Desconocido, nacionalidad. Brasileña Americana. Gracias por ver. ¡Gracias!